Yo la vi primero y me enamoré Y no se entera de mente y de piel Pero fue cambiando su forma de ser Iba calculando que podía obtener Yo la vi primero y me enamoré No se entera de mente y de piel Pero fue cambiando su forma de ser Iba calculando que podía obtener Y me fue exprimiendo cada céntimo de paz Y gasto a derroche la gran gema del amor Y al verme vencido vio en ti una gran opción Y así sucedió una traición Yo también la vi en una ocasión Era tan hermosa que sentí atracción Y seguí sus pasos y también su olor Sedujo mi alma en brujo pasión Yo también la vi en una ocasión Era tan hermosa que sentí atracción Y seguí sus pasos y también su olor Sedujo mi alma en brujo pasión Nunca pregunté por su pasado y era natural Solo disfrutaba de las mieles que me pudo dar Más pido disculpas por el daño que pude causar El peor ciego es quien no quiere mirar Quédate, quédate con ella Váyanse donde no los mire Que yo estoy quemando las penas Que me dejó esa linda y falsa mujer Quédate, quédate con ella Váyanse donde no los mire Que yo estoy quemando las penas Que me dejó esa linda y falsa mujer Y me fue exprimiendo cada céntimo de paz Y gastó a derroche la gran gema del amor Y al verme vencido vio en ti Una gran opción Y así sucedió una traición Nunca pregunté por su pasado y era natural Solo disfrutaba de las mieles que me pudo dar Más pido disculpas por el daño que pude causar El peor ciego es quien no quiere mirar Quédate, quédate con ella Váyanse donde no los mire